Recibimos la visita del viceministro de Fomento a la Economía Cultural, Raúl Casal, porque en los próximos días, específicamente el próximo 9 de noviembre, se estará instalando la Feria Internacional del Libro de Venezuela 2023, un evento del cual ya el pueblo venezolano ha podido disfrutar, ha podido tener esa oportunidad de conocer, pero que ahora tiene algunos invitados especiales, distintos, como ya ha sido la dinámica, y es lo que queremos que hoy el viceministro Casal, en Café en la Mañana, nos cuente, por eso le damos la bienvenida, viceministro, bienvenido a Café en la Mañana. Muchas gracias, complacido de estar contigo. Bueno, viceministro, para entrar en materia, ¿qué nos trae la Feria Internacional del Libro de Venezuela en esta 19ª edición del año 2023? ¿Cuáles son las sorpresas y cómo hace el pueblo venezolano para disfrutar de este espacio? Bueno, la mayor de las sorpresas es que nos mudamos, como todos los años, tenemos unos escenarios diferentes, hemos estado, a partir de hace como 6 años, hemos estado desde la Plaza Bolívar, la Plaza Bolívar a la Casona, por la pandemia, y después estuvimos en la Asamblea Nacional por los 200 años del Bicentenario, de Carabobo, estuvimos también en la Galería de Arte Nacional, y ahora vamos al Laguito, al Círculo Militar del Laguito. Es un extraordinario lugar donde vamos a tener varias cosas que vamos a innovar. Primero, por ejemplo, el pabellón infantil, que es uno de los lugares más queridos, que más reclamados, porque, bueno, los niños y las niñas recurren a este lugar, va a haber un barco por el Bicentenario de la Batalla Naval del Lago, en homenaje a eso. Muy bien. Y que va a estar con ello todo un plan, porque tenemos escritores homenajeados, que tienen que ver con el área infantil, con la literatura infantil y juvenil, que son Carmen Delia Bencomo, que cumplió 100 años de haber nacido, y está fallecida, por supuesto, y está Armando Carías por sus 50 años. Armando Carías, bueno... Supervigente, además, con las iniciativas de comunicación de la cultura. Exactamente, exactamente. Comunicaya tiene 10 años él trabajando. Y, claro, él empezó con el grupo El Chichón, duro y a la cabeza. Es el lema que él ha tenido desde esa época. Y va a estar Armando Carías homenajeado. Entonces, él prácticamente va a estar al frente de ese barco, va a ser el capitán, prácticamente. Para ratificar, viceministro Raúl, el acceso a las instalaciones del Laguito, en este caso, para el pueblo de Venezuela, ¿eso tiene algún costo? ¿Cómo es la dinámica para la Feria del Libro? Como ha sido siempre, desde la creación, hace más de 19 años, resulta ser que se hace siempre gratis, gratis para el pueblo venezolano. La entrada es totalmente gratuita y ahí va a poder apreciar y ver todo el despliegue del sector editorial, tanto nacional como internacional. Tenemos invitados internacionales que superan los 150 invitados internacionales, entre editores y escritores. Un invitado de honor internacional que tenemos, que es Colombia. Ellos tienen un lema que se llama Elogio a la Hospitalidad. Y nosotros, como Feria Internacional del Libro, tenemos nuestro lema, que se llama Leer nos reencuentra. Es el lema de esta edición. De esta edición. Con ellos vamos a hacer todo, durante todos estos 10 días, porque es del 9 al 19. El 9 tenemos la actividad de inauguración, pero abierta al público va a estar realmente el 10. Muy bien, bueno, no sé si hay algo específicamente de las particularidades de la feria, de lo que va a contener el programa de la feria, que usted quiera compartir con el pueblo de Venezuela, para iniciar la invitación. Sí, sí, no, muy importante. Tenemos un homenaje a dos escritoras palestinas, una fallecida, lamentablemente, por el genocidio que está convirtiendo, por el crimen que está convirtiendo el Estado sionista de Israel, contra ese pueblo palestino en Gaza, que está encarcelado en una cárcel abierta, que termina siendo un cementerio, prácticamente una fosa común de niños, además. Así es. Y niñas. Y estamos haciendo el homenaje a esa poeta, que el día anterior había escrito un poema muy llamativo. Nosotros queremos aprovechar este par de minutos para que el viceministro Raúl Casal, pues, complemente en torno a la invitación de la feria, pero quisiera puntualizar también, viceministro, el tema de ese fomento de la economía cultural. Incluso hay ruedas de negocio incorporadas a esta feria. ¿De qué se trata? Sí, va a haber un encuentro internacional de editores, que eso abarca al sector editorial, a todos los que trabajan en este aspecto, que son escritores, llamadores, impresores, y todo lo que hace para que se mueva el libro. Bueno, como vienen buena cantidad de editores, libreros, distribuidores de Colombia, nuestro país invitado, y también vienen de otros países, entonces, más los nuestros, se van a encontrar en una ronda de negocios para intercambiar sus, todo lo que ellos tengan posible, las posibles vías para poder intercambiar, en forma, digamos, consciente de que estamos viviendo momentos de cambio, momentos de manera accesible y solidaria. Sí, sí, solidaria, y además es una visión que nosotros hemos venido desarrollando para promover el libro. Muy bien. La invitación la reiteramos para quienes se han incorporado recientemente donde se va a desarrollar la feria, y cómo puede el pueblo venezolano asistir a este evento cultural que empieza el día 9. El día 9 se inaugura, el día 10 está abierta al público, a partir de las 10 de la mañana hasta las 8 de la noche. Vamos a tener actividades, tanto, digamos, conversatorios, foros, presentaciones de libros. Nosotros vamos a tener más de 200 presentaciones de libros, eso nos dice cómo estamos. Gracias, viceministro.